Hola, esta es la clase 24, la última del primer cuatrimestre de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación. La primera clase del segundo cuatrimestre, les recuerdo, es el día del segundo parcial, el 16 de agosto de 2022, un martes a las 8 en el aula magna. Los horarios de consulta que ofrecemos son los mismos que durante el cursado y se mantendrán aunque no tengan clases excepto en el momento de esos 15 días de receso invernal. Los días de consulta son el lunes en forma virtual de 8 a 9, el martes de manera presencial de 10 a 10 y media y el jueves de manera virtual de 10 a 11. Si tanto en un día que tenemos consulta virtual o presencial ustedes avisan o hay mucha gente y nos lleva más tiempo, no hay problema, podemos extenderlo, también podemos poner algún otro día en el caso de que haya necesidad. Les dejaremos tareas para practicar para el segundo cuatrimestre y en esas tareas no les vamos a dejar, les vamos a dejar las respuestas, pero pueden surgir algunas otras situaciones en las que se les presenten dudas y puedan consultar sobre eso o algún tema en particular. Les recuerdo cuáles son los temas que entran en el segundo parcial. Las funciones de ING, las frases verbales en voz activa y voz pasiva y los tipos de verbos que las componen, modales, auxiliares y principales, y la traducción de las oraciones teniendo en cuenta el contexto, o sea, son sacadas de un texto. Y lo mismo ING también tiene que ver con con el contexto. El parcial estará dividido en temas de acuerdo a la carrera. Por lo tanto, hay un vocabulario que también tienen que aprenderlo porque eso tiene que ver con la fluidez, con la rapidez para comprender el texto y con evitar la dispersión de buscar palabras en el diccionario que pierdan la idea de lo que están leyendo. Y las personas que están haciendo alguna carrera relacionada a la educación, ya sea a nivel inicial, profesorado a nivel primario, profesorado en ciencia o licenciatura en ciencias de educación, tendrán un tema de educación. Y las personas que están cursando psicología tendrán un tema de psicología. Bueno, la clase pasada no terminamos de hacer la tarea, pero sí tenían las respuestas, así que cualquier duda, al finalizar o en la clase o en otro momento, se acercan por alguna duda que surja de la clase anterior. Para esta clase, el martes pasado, la profesora Cecilia Torga les dejó una actividad para resolver. Entonces nos vamos a centrar en esa actividad. Bien. El texto, lo que tienen arriba, es de la revista a la que pertenece, que es del año 2021, ven entre paréntesis, y se llama International Journal of Educational Research, o sea, que es una revista internacional de investigación educativa. Este artículo, o sea, esta parte del artículo, se sacó una parte, que es el abstract, o sea, el resumen, una parte de la introducción, y una parte de un apartado de esa introducción. Entonces tenemos distintas letras que yo marqué acá. Bien. Acá yo lo junté al texto, ustedes lo tienen separado por más espacios, para que les entre en la pantalla al momento de compartir. Como vimos, también en la clase anterior, las actividades del parcial, y las que les vamos a dar para practicar, están divididas en tres partes. Una parte se trata de resolver las funciones de ING, que están acá las palabras subrayadas. La otra parte de reconocer, o sea, de clasificar las frases verbales, y una tercera parte es de identificar las frases verbales, y traducir las oraciones, que están marcadas acá con corchetes, para que vean de dónde salen. Como la primera parte es de ING, y vemos que las palabras con ING corresponden hasta el subtítulo Theoretical Entrepreneurs from a Cultural Studies Perspective, voy a cortar el texto acá, y lo voy a colocar junto con lo que tiene con la actividad resolver, en el caso de que ustedes quieran congelar la pantalla acá, y todavía no lo hicieron, y quieran resolverlo, puedan ver esas palabras en el contexto. ¿Por qué? Porque en ING sí o sí tienen que ver de qué palabra se está rodeada, en qué parte de la oración está, tienen que hacer una pequeña traducción de esa parte donde aparece esa palabra, para clasificarla, para saber si es un sustantivo núcleo, si está al inicio de la frase o oración, si es un premodificador, si es un posmodificador, si es una preposición más ING, si es by más ING, o si es el verbo to be más ING. Hay una palabra que no la conocen, y que suele aparecer en los textos, que es underpin, underpinnings, tienen ahí, ustedes verán cuál es el uso, pero esa palabra, como todas las de ING, deriva del verbo underpinnings, y quiere decir apoyar, respaldar. Bueno, si ustedes lo resuelven, pueden seguir avanzando en el video, y en esta parte tienen las respuestas. Podemos ver de algunas si no coinciden, o tal vez puede haber algún error, no quiere decir esto, después, en todo caso de que haya algún error, lo verán en el PDF corregido. El otro ejercicio es con las frases verbales. En este caso ya no es tan necesario tener el texto, porque a simple vista ya podemos ver si es voz activa o voz pasiva, y en el caso de que sea voz activa, a ver qué verbos las compone, si es el verbo existir, o si es una frase verbal simple, si está en singular o en plural. Bueno, lo mismo, congelan el video acá, y luego, después que lo resuelven, lo tienen acá corregido. La otra actividad que tienen es analizar y traducir las oraciones seleccionadas, separar en bloques, identificar las frases verbales, decir qué tipo de verbos las componen, y si están en voz pasiva o activa. Bueno, tienen acá para resolverlo, a ver, quiero que salga esto de ahí, ahí está, pueden congelar acá el video, resolverlo, y después tienen las respuestas, en la última parte del texto. En este caso no están separadas en bloques, yo las voy a separar ahora, pero bueno, en esta parte del video que hice no están separadas, las voy a poner al final, la separación, por cualquier duda, aunque vayanse acostumbrando a hacerla de manera, ya para esta altura tiene que estar sistematizado este tema, y de manera, por ahí, más automática o mental. Bueno, tienen en rojo las traducciones, subrayadas las frases verbales, de un lado y del otro. Y yo acá les puse la palabra they, porque esto que viene a ser un referente, para saber si es ellas o ellos, tendríamos que saber a qué está reemplazando. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy, y cualquier duda ya saben, que tengan un muy buen receso, felices vacaciones, y que rindan bien todos los finales. Muchas gracias.